Y por lo que se refiere al diálogo social, quiero agradecer de nuevo a los agentes económicos y sociales el esfuerzo de concertación realizado también en este tiempo de crisis, que se ha concretado sobre todo en dos aspectos. Por un lado, el apoyo a los colectivos más dañados por ella y más desfavorecidos, con el desarrollo de la red de protección de las familias y el refuerzo de la renta garantizada de ciudadanía. Y por otro lado, las medidas de estímulo económico, como las del Plan de Estímulos del Crecimiento y el Empleo para 2014, que cuenta con 92,5 millones de euros de presupuesto propio autónomo para empleo, o las del Tercer Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020, que cuenta este año con 475 millones de euros de respaldo presupuestario.